Cultura financiera Mercados Índices Presupuesto Administración y Economía Estrategias y principios que desarrollan cultura y libertad financiera Cultura Financiera ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en su programa Cultura Financiera Mi nombre es Jaiber Pérez Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema bastante interesante Nos acompaña Giovanni González de Conexión Riqueza Y vamos a hablar del tema que los que me conocen saben que es el tema que más me apasiona Que es el manejo del dinero y el manejo financiero, la proyección financiera de una persona Giovanni ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios, muy contento y gracias por invitarnos y poder compartir esto que es una misión de vida para nosotros Ponerlo en práctica y sembrar, sembrar en todas las personas que quieren adoptar este buen estilo de vida Claro que sí Giovanni, vamos a hablar sobre las raíces, mis raíces y las proyecciones financieras que debe tener una persona Giovanni, desafortunadamente el dinero cae en dos estados La gente lo tiene como algo de lo que son esclavos o la gente se desentiende totalmente de él Y uno conoce mucha gente de los dos estados, de los dos extremos Se desentiende por completo, son totalmente inocentes con el dinero Pero son víctimas de él o son víctimas de él por conseguirlo Entonces el dinero puede que no afecte grandes cosas en la vida Pero lo pone a pensar uno mucho en muchas cosas de la vida, ¿cierto? Bastante, nosotros siempre tenemos un lema que el dinero no es importante Pero afecta todo lo importante, afecta nuestra vida, afecta nuestra salud Nuestras relaciones, nuestros estados de ánimo Y le damos precisamente esa prioridad porque nos buscamos siempre tener lo que es el estilo de vida Que es lo que nos da realmente el dinero Y descuidamos el ser como tal Y primero nosotros tenemos que ser como personas Para que luego las finanzas, que es un área de nuestra vida Se complementen y estén bien Es un área como cualquiera otra Pero la gente tiende a darle más importancia de la que es O la relega totalmente y no le pone absolutamente nada de cuidado Uno es tan rico como espiritual sea Es decir, en la fuerza espiritual, en el manejo de la mente Y en el manejo del espíritu es donde uno realmente entiende entonces de qué se trata el dinero De lo contrario, pues solamente como símbolo pierde valor Sí, correcto, porque normalmente el dinero se concibe acá O sea, acá se concibe todo lo que nosotros somos, hacemos y tenemos Y si le damos, el dinero no es bueno ni es malo Es como yo lo maneje, qué haga yo con él Es un medio, es un medio para trabajar, para divertirnos Para gozar la vida O nos subyuga Porque si le dejamos todo al dinero Entonces lo ponemos como un dios Y no es el objetivo El dinero solamente es un medio Para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida No es bueno ni es malo Entonces hay que sacar esa dicotomía sobre el dinero ¿Es bueno o es malo? Dinero, podríamos hablar Que te pone los reflectores a vos Si lo tenés, tus defectos se van a ver más ¿Cierto? Entonces si una persona era, digamos, miedosa con el dinero Envidiosa o egoísta En el momento en que tenga más dinero Pues obviamente se le va a ver mucho más los defectos Y por eso es que mucha gente dice que la gente se vuelve tacaña con el dinero No, el dinero no lo puso tacaño Él ya era tacaño Lo que pasa es que ahora con plata todo el mundo da cuenta Podríamos decir eso Sí, porque realmente, ¿qué somos hoy? Somos el producto de lo que aprendimos atrás ¿Qué nos dijeron nuestros padres? ¿Qué nos dijo nuestra mamá? ¿Qué nos dijeron nuestros familiares? Con el tema del dinero Y el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos Entonces vemos que nosotros copiamos y grabamos Desde la etapa cero A los siete años o un poquito más Es donde nos formamos nosotros como personas Y después de eso seguimos grabando mucha información De lo que nuestros padres nos dijeron Toda la familia Lo que vivió nuestra familia en su momento Con respecto al dinero Y todo eso se quedó grabado Y hoy se manifiesta Y hay que tener una cosa en cuenta Y es que La gente que más carece de él Es quien más tiene que pensar en él Porque es quien más esclaviza Sí, porque realmente entonces Tenemos todo el día a día Primero hay que trabajar Hay que producir Tenemos que rendir como familia Entonces nos dedicamos a pensar en el tema del dinero Y eso nos ata Y crea un ancla Que no nos deja avanzar Y no quiere decir que Entonces la gente lo pone como si fuera malo Es el trasfondo que pone No, lo que pasa es que El resultado El dinero no es El dinero es un síntoma No se tiene que medir tanto como resultado Sino como un síntoma Que está mostrando que hay algo más grave Que subyace debajo Bien sea que está débil espiritualmente Que es débil socialmente Que por convencer a otras personas Me decías ahora por fuera de cámara El status pelatus Que se habla mucho de él Y es cuando las personas Por mantener un estilo de vida Comienzan a adquirir bienes O servicios De los cuales todavía no tiene el dinero Para comprarlo Para adquirirlo Por tratar de influenciar En personas que realmente No son importantes Pero por el solo hecho De sentirse importantes Y eso ha hecho que mucha gente Tenga en este momento Las tarjetas de crédito bloqueadas Su sistema financiero Reportados en centrales de riesgo Es decir Por mantener un status Si, desafortunadamente Pues caemos en eso Que el mercado también nos da eso Entonces las mismas promociones Las marcas Las multinacionales Las mismas empresas nacionales Buscan mover sus productos Y la fuente cual es Es la financiación La tarjeta de crédito Las mismas promociones Que hay dentro de los almacenes Dentro de todo lo que se genera Y son artículos muy buenos Muy ricos Muy suntuosos El celular de última generación El televisor de última generación Y eso nos deja caer En un día a día Que mejora nuestro estilo de vida Pero la calidad realmente ¿Dónde queda? Entonces muchas veces Nosotros queremos que la gente Separe esas dos cosas El estilo Lo que el dinero te da Es el resultado De lo que tú haces Tienes y logras Y la calidad No tiene nada que ver Con el dinero Pero dejamos que ese dinero Permee ambas fuentes Entonces La gente Busca el dinero Para aparentar Se preguntarán algún día ¿Cuánto realmente cuesta Vivir esa vida de apariencias? Gastamos más de lo que ganamos Gastamos más de lo que ganamos Muy bien Hemos terminado con este primer bloque Sobre la historia del dinero ¿Cuál es la historia del dinero En nuestro interior? ¿Cuál es el resultado Que tenemos hoy en día? Ya regresamos Hablando sobre el dinero Y la familia Y lo que yo escuchaba Cuando era niño sobre él Ya volvemos Cultura financiera Cultura financiera Moi Y lo que yo 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 ¡Gracias!